Según el dirigente popular y vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, en esa ciudad Raúl Monegro, el surgimiento de grupos paramilitares y extranacionalistas, así como el surgimiento del tema haitiano, no es más que un intento del gobierno de distraer a la sociedad de los males reales. El gobierno de Danilo Medina, cuando hay situaciones o tiene situaciones difíciles, se inventa algo. En esta ocasión el pueblo se ha levantado en contra de los combustibles, en contra del alto costo de la vida, por mejores condiciones de vida y se han estado dando movilizaciones constantes y protestas y huelgas. En ese sentido son geniales inventándose o poniendo temas en el tapete y en esta ocasión han cogido el paramilitarismo, que no existe ni eso tendrá cabida en este país y los haitianos como pretexto para esa situación. Nosotros no nos vamos a distraer, este pueblo debe entender que le están poniendo un espejito o lo están poniendo, lo están tratando de traer para que se olviden de la situación real, económica, social, política, de inseguridad que vive este país. Dijo además que continuarán en la exigencia de la disminución considerable en el precio de los combustibles, así como el cese de la corrupción y la impunidad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.